Buenos días con todos, empezaré con mi presentación, apagaré un poco el video para tener este mejor señal y participaré con ustedes en la sesión de preguntas y respuestas. Si bien físicamente no estamos muy cerca de China, somos de alguna manera vecinos en la cuenca del Pacífico, socios en APEC y contamos con ciertos vínculos culturales, gastronómicos y también con complementariedades comerciales que nos pueden ayudar a relacionarnos más estrechamente con China. En primer lugar, me gustaría comentarles que el Perú viene implementando el Plan Estratégico Nacional Exportador PENX desde el año 2003 con una visión nacional de 2025 y en el marco del Pilar 1 del PENX, se viene que contempla la diversificación de mercados internacionales, contamos ya con 20 acuerdos comerciales vigentes que cubren casi el 90% del destino de nuestras exportaciones y esta red preferencial representa la adopción estratégica con el 81% del PIB mundial y el 41% de la población mundial. Con China somos socios en el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. Este foro representa el 63% del PIB mundial y el 37% de la población mundial. APEC es una gran oportunidad en materia de cooperación, fortalecimiento de capacidades, profundización de relaciones bilaterales y de negocios y el Perú será sede de la APEC por tercera vez en el año 2024. Durante el periodo 2009-2020, el crecimiento promedio de las exportaciones e importaciones del Perú con las economías de APEC fue superior al 5%. Asimismo, en el 2020, APEC representó el 68% del total de exportaciones peruanas al mundo y el 66% de nuestras importaciones. Hay algunas iniciativas dentro del Foro APEC promocionadas por China en las cuales el Perú participa, como son, por ejemplo, el APEC Trading Value Database, que es crear una base de datos respecto al comercio de valor agregado para poder analizarlo mejor en la región y ver de qué manera impulsamos políticas de desarrollo que tengan que ver con el incremento de la participación del Perú, en este caso, en las cadenas globales de valor. También hay otras iniciativas como modernizar los puntos de entrada o el APEC Model E-Port, de los puertos, perdón, E-Port Network, en las cuales China y el Perú también participan. Hay también temas de economía digital, temas de regulaciones en el tema de comercio electrónico y cómo podemos hacer para mejorar el ambiente de negocios en la región Asia-Pacífico. Y también otros proyectos como, por ejemplo, estudios que tienen el objetivo de dilucidar el tema de las economías digitales, cómo promocionar el tema de transparencias de las medidas no arancelarias y temas de cooperación que tengan que ver con temas de medio ambiente, por ejemplo. Respecto al TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China elimina los aranceles entre ambos países y establece compromisos para asegurar que la aplicación de medidas sanitarias y reglamentos técnicos no se constituyan en barreras al comercio. En los capítulos relacionados a servicios e inversiones, se generan grandes oportunidades para la diversificación de las inversiones chinas, por ejemplo, en los sectores de infraestructura, finanzas, minería, entre otros. Además, se asegura un marco sin limitaciones para el comercio de servicios profesionales, servicios financieros, servicios relacionados con el turismo, entre otros. En el TLC, China ofreció desgrabación arancelaria total para el 94.5% de sus líneas arancelarias. Y mientras tanto, el Perú ofreció en desgrabación inmediata y a cinco años productos chinos, como por ejemplo teléfonos, celulares, computadoras y sus partes, diversos aparatos eléctricos, productos laminados de acero, uria, entre otros. De los productos que fueron excluidos de la negociación, 531 líneas arancelarias pertenecen al sector textil y confecciones, representando el 56% de las líneas correspondientes a dicho sector. Debido a la importancia del TLC, los ministros de Comercio decidieron en el año 2018 iniciar un proceso para la optimización de este mecanismo, es decir, un proceso para maximizar las potencialidades. Entre los aspectos que estamos abordando, podemos mencionar temas relativos a la inversión. Se pretende establecer un marco de reglas claras y transparentes que alienta aún más la inversión extranjera china en el Perú, en sectores claves como aquellos relacionados a tecnología, en asuntos digitales, en sectores de servicios, como servicios financieros, logística y telecomunicaciones. También el tema de facilitar las operaciones de comercio exterior para simplificar los procedimientos. El objetivo es dar mayor claridad respecto a los trámites requisitos que hay que cumplir. En tema de aspectos aduaneros, al ser China nuestro principal socio comercial, es necesario fortalecer la cooperación entre las aduanas. Se pretende conseguir mayor cooperación en este campo que se traducirá en una mayor eficiencia y una reducción de costos para los operadores de comercio exterior. En aspectos digitales, aquí la tarea es modernizar el TLC y lograr incorporar estos aspectos digitales. Cuando se negoció el TLC, por ejemplo, no se incluyó un capítulo de comercio electrónico. Sin embargo, en la actualidad es imposible no hablar de comercio electrónico, y más aún si se trata de China. En tal sentido, esperamos establecer compromisos que aseguran un marco sin restricciones para el comercio electrónico. Perú y China comparten profundos lazos de amistad, caracterizados por una sólida confianza política económica y fructíferos resultados en cooperación desde hace casi 50 años. El Tratado de Libre Comercio de Perú y China ha sido un elemento fundamental en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Podemos decir que marcó un hito en la integración del Perú con China. Hace 20 años era imposible pensar en un TLC con dicho país. La importancia económica y comercial de China en el mundo se ha incrementado sostenidamente a lo largo de los años. Tal es así que dicho país se ha convertido en la segunda economía más grande a nivel mundial, solo después de Estados Unidos. El PBI ha crecido sustancialmente en la última década con un promedio anual del 7%, siendo el país que más creció en el año 2020 pese al impacto del COVID. Para el Perú, el TLC ha contribuido a que la relación con China sea parte fundamental de la política comercial de nuestro país y de nuestra integración con el mundo. En los últimos 15 años, el intercambio comercial con China se ha incrementado por más de 500%, paseando de 3.700 millones en el año 2016 a 22.200 millones el año pasado. En los primeros seis meses de este año, ha habido un fuerte incremento del 72%, tomando en cuenta la reactivación económica de China a consecuencia de tener un mejor control de la pandemia COVID-19. China es nuestro principal socio comercial y la economía mundial que más ha crecido en los últimos 30 años. De sus 1.300 millones de habitantes, se considera que más de 400 millones pertenecen a la clase media alta con alto poder adquisitivo. Ahora entrando un poco a las oportunidades que Juan Luis Cuyen va a ahondarnos en el tema, en esta lámina, a mayor área del cuadro rectángulo, hay mayor oportunidad comercial y las áreas sombreadas representan las oportunidades que se están aprovechando actualmente. Según esta metodología del mapa de potencial de exportación del Centro Internacional de Comercio, los principales productos no tradicionales con grandes oportunidades para exportar a China vienen del sector alimentos, tanto el sector pesquero como la agricultura. Algunos productos que destacan son las uvas frescas, los arándanos, las paltas y los langostinos. La creciente preocupación de la población por la seguridad alimentaria en China y el aumento del poder adquisitivo que les he mencionado, una consolidación de las clases medias urbanas en China, está ocasionando un incremento de consumo de frutas. Asimismo, es un mercado de 1.300 millones de habitantes donde el 25% ya se encuentra por encima de los 55 años, aportando a la demanda creciente, por ejemplo, de los superalimentos que ayudan a cuidar la buena salud. Cabe mencionar que en lo que se refiere a productos frescos, necesitamos un protocolo sanitario negociado en la autoridad china para poder ingresar a ese mercado. En ese sentido, como pueden visualizar en las áreas sombreadas, contamos con protocolos sanitarios vigentes para exportar uvas frescas, arándanos, paltas y mandarina, entre otros productos. Y en coordinación estrecha con ese NASA, estamos negociando otros protocolos, como por ejemplo el plátano fresco y la granada. A continuación, les presentaré algunas oportunidades comerciales para China de productos que ya están ingresando de los sectores agroindustria, pesca, confecciones y ejemplos de otros sectores. Es decir, no existen problemas de acceso al mercado y de alguna manera ya somos competitivos. Sin embargo, consideramos que todavía existe un amplio margen para incrementar nuestra cuota de mercado y la mayoría de estos sectores están en crecimiento. Estos listados por sectores se encuentran rankeados por el nivel de exportación del producto a China. Como podemos apreciar en esta primera lámina y ya lo mencioné en la lámina previa, somos competitivos en productos como las uvas, arándanos, paltas, mandarinas y mangos. Ya el Perú se está posicionando, como pueden ver en la parte derecha de los principales proveedores, como uno de los principales proveedores de estos productos al mercado chino. Y la tasa de crecimiento de las importaciones chinas en general son tasas saludables que suelen irse hacia los dos dígitos. Acá hay otros productos que estamos ingresando con menor cantidad de producto y hay una mayor competencia de otros países. Sin embargo, las cantidades grandes que China importa nos dan la oportunidad de pensar que podemos seguir creciendo. En el tema de pesca, como muchos países asiáticos, China también es un gran consumidor de esos productos. Pueden ver las grandes cantidades de importaciones, por ejemplo, por un solo ejemplo mencionar los langostinos congelados, que hace poco hemos empezado a exportar a China y ya tenemos una buena participación. Y en los últimos cinco años, las importaciones de China han crecido del orden del 82%. Hay otros productos, incluido pescado congelado, moluscos, moluscos preparados e inclusive peces ornamentales. En el tema de confecciones, China importa de todas partes del mundo, principalmente del sudeste asiático y de Europa, donde creeríamos que es nuestra competencia directa. Tenemos que posicionarnos con productos de mayor valor agregado, de diseño, de marcas quizás internacionales, tratar de conseguir ser proveedor de dichas marcas y poder suplantar alguna de las importaciones que China hace desde Europa. Hay diferentes líneas de productos que ahí están identificadas en la pantalla, como t-shirts de punto de algodón, artículos de materia textil, suéteres de punto de algodón, camisas de punto de algodón y otras pretas de vestir. También hay suéteres, chales, prendas de vestir, t-shirts. Y como ven en la tasa de crecimiento, si bien China también es un productor de confecciones, en los productos de mayor valor agregado, de diseño internacional, hay nichos de mercado en los cuales el Perú ya está ingresando de a pocos y pensamos que se puede ir creciendo. En otros sectores, como el tema de maderas, productos químicos, vidrio contrachapados, inclusive juguetes, hay otros diferentes sectores que también estamos ingresando en cantidades no muy grandes, bueno, con excepción de las maderas, por el tema de la construcción fuerte que se da en China, que también hay oportunidades en seguir creciendo nuestra cuota de mercado. En resumen, de las 40 líneas de producto presentadas, el Perú actualmente solo participa al 0.02%. Es decir, exportamos a China casi 600 millones de dólares, mientras que China importa del mundo casi 29 mil millones de dólares. Como pueden apreciar, China es un gran importador mundial y técnicamente estaría en la capacidad de absorber todo lo que el Perú produce en estas 40 líneas de productos. Recordemos que es un país de alto crecimiento económico y con una pujante y creciente clase media alta cuya demanda tanto en su economía local como internacional se irá creciendo. Y finalmente les dejo algunas páginas web donde pueden conseguir mayor información detallada por línea de producto, por sus intereses y algunas entidades en la parte derecha de apoyo para que les ayuden en el tema ya sea de exportación o para encontrar estadística nacional. Muchas gracias. Y esto por ahora es todo por mi parte. Continuando con este importante tema, tenemos como segunda parte Mercado Chino y oportunidades comerciales en China. Este tema estará a cargo de Juan Luis Huien, quien es consejero económico en Shanghai. La idea es explicarles a todos ustedes cuáles son las oportunidades que podemos encontrar en el mercado chino. Bueno, para empezar, como bien decía Gustavo, China es el país en desarrollo, digamos, más poblado del mundo y ocupa el tercer lugar en la superficie de la Tierra. Es la segunda economía más grande, el mayor contribuyente al crecimiento de la economía mundial y la economía total en el 2020, para que tengan una idea, superó los 100 billones de yuanes. Para que tengan una idea, el yuan o el renminbi es la moneda local aquí en la China. El tipo de cambio, para que también tengan una idea, es más o menos 6.5 renminbi o yuanes por dólar. Entonces, hablando de 100 billones de yuanes, tenemos una idea aproximadamente de qué cosa es lo que representa efectivamente este mercado. Un poco para tener una idea de cuáles son los sectores, digamos, no tradicionales que pueden presentar un mayor potencial para las exportaciones peruanas, vamos a hacer un poco alguna explicación de lo que es el sector agropecuario, pesquero, manufacturas diversas, principalmente estando por el segmento de maderas, pisos, parqué, dequins principalmente, y un poco el sector textil para enfocar lo que es más que algodón, el tema de alpaca, que es lo que presenta un poco mayor potencial en este mercado. Bueno, como hemos podido ver, si hacemos un acumulado, en todo caso, de lo que es la situación de las exportaciones peruanas entre enero y julio, el principal sector, en todo caso, que estamos exportando al mercado chino viene a ser, lo que es no tradicional, viene a ser el sector agropecuario que sigue presentando, obviamente, crecimientos bastante notorios y eso uno lo puede ver en el mercado. Antes, como decía bien Gustavo, nosotros no podíamos imaginarnos, no sé, 10, 20 años, 20 años atrás, un TLC con la China. El resultado de ese TLC es irnos a un Carrefour o irnos a un Costco o irnos a otro supermercado, el mismo en el mercado tradicional y poder ver ya, efectivamente, frutas peruanas que se pueden vender y se venden bastante bien. Frutas como, por ejemplo, bien las uvas o el tema de los arándanos, en los cuales nosotros somos el principal proveedor, frutas como mango, fruto como paltas, frutas como, por ejemplo, cítricos, que ya se consiguen ver y ha ganado en todo caso bastante posicionamiento dentro del consumidor. Acá si entramos también un poco el detalle, vemos un poco los productos que nosotros ya podemos ver y podemos evaluar obviamente el tema de crecimiento. Como bien decía, tenemos las opciones de las uvas, ya el mercado nos conoce, la ventaja que tenemos ahora en la actualidad es que principalmente y ya no solamente vendemos la famosa red glove que es lo que vendíamos antes, sino ya se pueden ver, por ejemplo, uva blanca, se puede ver seedless o sin pepa, se pueden ver otras variedades como una Thompson, que eso nos genera efectivamente un mayor posicionamiento y una mayor oferta que podemos dar al consumidor chino. Y para ello también es determinante el tema de intentar posicionar el producto que tenemos no solamente por el tema de la calidad de la misma. Me refiero, por ejemplo, si nosotros vamos a exportar uvas, tenemos que tener bien, creo que la mano de obra tiene que ser capacitada, que los racimos tienen que estar bastante limpios, que el grado briggs del producto tiene que estar bastante óptimo, que el tamaño en la fruta tiene que ser bastante óptimo, porque el consumidor ya busca de esa forma ese producto. Por lo tanto, es necesario, además de ello, también tener un buen empaque, un empaque que sea llamativo, un empaque que sea diferenciador, un empaque que resalte colores, porque aquí, a diferencia de América Latina, incluso en Europa, en la cual si se estila, para empezar, muy pocas veces se estila regalar fruta, pero el mercado asiático y chino en particular es mandatorio, es obligatorio regalar fruta, pero no se regalan frutas de manera individual o en una bolsa de plástico, se regalan literalmente las cajas de fruta. Por lo tanto, yo tengo que pensar en un packing justamente de esa forma. Siguiendo un poco, por ejemplo, ahí también determinamos que el principal puerto de ingreso para lo que es, todo lo que es frutas, todo lo que es frescos en general, inclusive todo lo que es alimentos, incluido pesca, es efectivamente el puerto de Shanghai que es la oficina de Perú. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en la oficina, además de promover exportaciones, además de promover el turismo, además de intentar captar nuevas inversiones hacia el Perú, lo que también hacemos es un tema de facilitación de comercio. En tanto, si hubiera algún problema del tema logístico, o no sé, del tema comercial quizás, o quizás algún problema que se haya dado en esta negociación, nosotros como oficina comercial estamos siempre ávidos a, en todo caso, ayudar al exportador peruano a intentar resolver ese problema. Y en ese punto sí me atrevo a dar un ejemplo, ¿no? Últimamente, y lo digo de esa forma, nosotros hemos recibido muchos casos de exportadores que han tenido problemas con sus despachos cuando llegan al mercado chino. Y la razón, principalmente, es por un tema de rotulado del producto. Me refiero a frutas, por ejemplo. Para empezar, es necesario que las empresas o las plantas empacadoras estén registradas en la lista de Senasa para poder ingresar sus productos a la China. Efectivamente, tenemos un TLC que nos abre el mercado con un tema de ganancia al cero. Sin embargo, no todas las frutas todavía se pueden exportar. Y las que ya podemos exportar, se pueden exportar siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de estas condiciones, obviamente, es que esa empresa o planta empacadora debe estar registrada sí o sí en la lista de Senasa y, obviamente, tiene que estar registrada paralelamente en la lista de la GAC. La GAC viene a ser justamente el equivalente del Senasa más aduanas de la China. Con lo cual, con eso, se facilita o, en todo caso, se da el permiso para ingresar el producto. Estamos hablando de productos como, por ejemplo, las frutas, pero también estamos hablando de productos como, por ejemplo, quinoa o productos como, por ejemplo, no sé, pesca. Por lo tanto, es necesario cumplir con estos requisitos. Uno de los requisitos es que, por ejemplo, en el etiquetado rotulado del producto tiene que aparecer ahí. Por ejemplo, país de destino tiene que aparecer People of Republic o China o República Popular de la China. Muchos exportadores por costumbre ponían solamente China. Ahora, al poner solamente China, simplemente el producto pasa a una mayor evaluación y tiende, en todo caso, a ser el riesgo a poder ser rechazado. Por lo tanto, es necesario cumplir con ese pequeño requisito, pero sí es, obviamente, fundamental que se haga para no tener potenciales problemas en el tema de los despachos o los negocios. Si hablamos de oportunidades, ya lo había mencionado un poco también, Gustavo, hablamos un poco del tema de las uvas. La ventaja es que ya tenemos bastantes variedades de uvas, al igual que el arándano. Por ejemplo, una forma en la cual nosotros vendemos el arándano en la China es que tomamos una moneda, un renminbi, y la comparamos con el tamaño de lo que puede ser un arándano. Entonces, nosotros tenemos ya posicionamiento en cuanto a uno sabor, dos tamaños. Y eso nos da una, digamos, diferenciación única que nos permite ser líderes, por ejemplo, en este mercado. En el tema de la palta, lo mencionaba hace, anteriormente tenía otra presentación. En el tema de la palta, por ejemplo, es saber, perdón, cómo vender la palta en sí. La palta no la consumen en China como la consumen en el mercado occidental. O sea, mucha gente, recuerdo que lo que hace es servirse la palta en un pan, ponerle un poco de sal y se la comen. O sea, me parece bien, pero en la China no la consumen de esa forma, tienen otra forma, otro uso, otra costumbre. Y lo que nosotros intentamos hacer como PromPerú es justamente tomar estos insumos, llámese frutas, por ejemplo, u otros productos como quinoa, por ejemplo, y sobre eso intentar o transformar el producto en una receta o en una forma de consumo totalmente local chino. Para efectos de que les sea mucho más fácil el consumo y simplemente se adapten a un producto peruano. Esa es un poco la estrategia. El tema de las mandarinas, el tema de los tangerines, producto bastante interesante. El tema de los mangos todavía sigue siendo un nicho de mercado porque obviamente, lamentablemente, por las distancias, por el tránsito marítimo, no da muchas veces hacer un embarque marítimo. Por lo tanto, estos embarques son aéreos y al ser un embarque aéreo es prácticamente una fruta de lujo para consumo. Por lo tanto, se vuelve un nicho de mercado. Seguimos un poco con el tema, por ejemplo, el café. El café ha venido creciendo de manera exponencial. La oficina la tengo encargada desde hace dos años aproximadamente, a raíz de, más o menos, en el 2019. Ya efectivamente cumplo dos años en la oficina de Shanghai. Y es interesante porque, por ejemplo, anteriormente nunca se había participado en lo que puede ser una feria especializada de café. Este año, por primera vez, hemos participado en dos ferias de café y lo que nos ha dado como resultado, porque acá las ferias ya se estaban haciendo de manera presencial, por ejemplo, por el tema del control del COVID, lo que nos ha dado como resultado es un crecimiento exponencial. Todavía estamos muy lejos de ser, por ejemplo, un proveedor conocido de café como lo puede ser Colombia o los países centroamericanos o Etiopía o, mismo así, los países regionales, llámese de NAMO, Indonesia principalmente. Pero lo que hemos conseguido, por lo menos poco a poco, es intentar efectivamente cambiar esa noción y dar a conocer que somos un país de café especial, que somos un país de café orgánico, que somos un país productor de cafés bastante buenos, que tienen bastante cuerpo, pero aún hace falta trabajar más en el tema, por ejemplo, de los diseños, de los empaques. Hace falta trabajar un poco el tema de cumplimiento de calidad del producto del lado de la oferta. En el tema de la quinoa, por ejemplo, lo que hemos podido, digamos, cambiar es un poco, es intentar, por ejemplo, hacer streamings con conocidos influencers, digamos, amarrando el tema de la quinoa con el tema de lo que es gastronomía. Y así como en Perú ya se hacía, por ejemplo, un chaufa de quinoa, eso es lo que nosotros estamos intentando hacer, intentar sustituir, que no es un trabajo fácil, ya que la costumbre de este mercado es obviamente consumir arroz, pero intentar sustituir el arroz por la quinoa y prepararles, por ejemplo, un chaufa de quinoa. Como bien decía Gustavo también, efectivamente, la población está tendiendo a ser todavía mayor, por lo tanto, ya se ve en el mercado un tema de tendencia de cuidado, de cuidado personal, me refiero a un tema de salud. Por lo tanto, la quinoa poco a poco, a pesar de que todavía no somos el líder, lo sigue diciendo Bolivia que empezó, digamos, antes que nosotros, sin embargo, nosotros ya poco a poco estamos ganando un espacio. Y ese espacio lo estamos haciendo principalmente por el tema de las ventajas. Ahora, como repito, es necesario que tengan claro ustedes de que la planta empacadora donde se produce el arroz, aquí no en el Perú o la zona de producción tienen que estar registradas en la lista de cenaza y por ende en la lista del gas que la china. Caso contrario, no van a poder exportar. Lo repito, lo recalco, porque muchas veces hemos tenido este problema con varios exportadores que simplemente hacen el envío y a la hora de llegar, obviamente, el producto aquí en el mercado ya es rechazado. Bueno, de la tara estamos entrando bastante con goma y con lo que es obviamente tara en polvo y lo que es harina, semola, polvo de maca, digamos, es el producto, digamos, el superfood mucho más conocido peruano aquí. La presentación que se pide más en este mercado precisamente va por un tema de maca trozada. ¿Y por qué maca trozada? Porque se utiliza mucho en sopas o se utiliza mucho en bebidas. Entonces, el consumidor le gusta sentir el producto. Al margen del sabor le gusta sentir efectivamente el producto que, por ejemplo, una harina de maca no la da. No te da esa percepción en cuanto tú haces, tomas la bebida o quieres sentir, digamos, que estás comiendo algo, que estás masticando algo. Por lo tanto, esa es la forma de costumbre que uno, del trabajo que uno debería entonces enfocar en una estrategia. Pisco, estamos ya con algunas marcas de Pisco aquí en el mercado chino. Todavía es un trabajo muy largo plazo para intentar posicionarlo como una buena bebida. Obviamente, aquí hay bastantes bebidas locales, pero ahí la sugerencia con el Pisco es mejorar la presentación del producto. Y no me refiero solamente al rotulado, me refiero principalmente a la botella. Aquí, las bebidas que tienen más éxito sin lugar a dudas son aquellas bebidas que tienen una botella diferencial. O sea, aquí, Portón ya entra aquí en este mercado, por ejemplo. Y lo hace principalmente por la bebida. Entonces, el tema de la presentación de productos sí es fundamental dentro de este mercado. Acá les voy a dar un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, es el tema de lo que es palta, cómo se consume la palta. La palta la consume principalmente en jugos mezclados con leche. Así como que en Perú se le consume poner un poquito de hacer rodajas de palta y ponerle un poco de sal, acá obviamente no es mucha costumbre utilizar la sal en sí, lo que utiliza más es la salsa de soya, que tiene un poco la lógica, pero eso sí, acá no es que para ponerle un pan, acá simplemente la ponen en rodajas, la mezclas o la mojas un poco en la salsa de soya de soya y te la comes como un snack, que es la misma intención, por ejemplo, de lo que podemos ver con el arándano. La presentación del arándano es simplemente para comerla como si fuera efectivamente un snack. Entonces, este, por ahí es donde tiene que ir un poco la estrategia de venta, fuera el tema del sabor, del calibre, del grado de bris, del tamaño, etcétera, ¿no? Acá tienes otros ejemplos del café, cuáles son las tendencias, aquí obviamente la bebida por naturaleza siempre va a ser el té, sin embargo, el café ha ganado bastante notoriedad y lo vemos desde el norte hasta el sur, pero la diferenciación para que vean es, por ejemplo, cómo toman el café. El tema del drip coffee es algo ya una tendencia que se hace no solamente aquí en el mercado chino, sino en el mercado asiático. El drip coffee es algo necesario que debemos empezar a trabajar. El grano verde cuando se exporta de Perú tiene que tener controles de calidad principalmente cuando se despila, por ejemplo, el grano. El tema de las variedades que más se solicitan, por ejemplo, aquí, no solamente es un típica o un borbón, entra un geisha, tiene mucho potencial en el mercado chino, porque efectivamente en principio el mercado chino busca el tema convencional, sin embargo, ya el consumidor está empezando a entender el tema del café, que es un poco como empezó en Corea, en Japón, en otros mercados y por ahí es donde tenemos que entrar a dar esa diferenciación con el café especial y por lo tanto las variedades son necesarias conocerlas. Lo otro que también es necesario decirles es que cada producto si se quiere ingresar al mercado chino debe contar necesariamente con una historia, algo que le haga ese valor diferencial. Acá les gusta el tema de la historia, de dónde viene el producto, si por ejemplo, no sé, la granja donde se sembró el producto X es una granja que viene de generaciones anteriores o si es un producto que se consumía en la época de los Incas o si en todo caso están hechos dentro o se produce dentro de una zona única a nivel mundial. O sea, esa historia es necesario tenerla. No solamente basta con tener un buen catálogo que es necesario, una buena página web que es necesario, no, no solo es necesario eso. Para un consumidor, para un comprador, para un importador también es necesario ese valor diferencial y ustedes tienen que tener claro cuál es ese valor diferencial de su producto. Una cosa es vender maca y otra cosa es vender maca trozada de la zona de Pasco en la cual no se existía ahí desde hace más de 5.000 años, por decirles un ejemplo. O sea, esa historia es la que busca el comprador para tomar la decisión de la compra en sí. Si hablamos, por ejemplo, del sector pesquero, como les decía, es un sector que también presenta crecimiento, es el problema con la pesca que tenemos es que eso depende obviamente del recurso, si hay recurso, hay venta, si no hay recurso, lamentablemente no podemos vender. Eso lo entienden muchas empresas importadoras con, por ejemplo, productos como la pota, que no es un tema de cultivo, pero con productos como, por ejemplo, el langostino, en la cual supuestamente sí trabajamos un tema de cultivo y supuestamente tenemos estacionalidad de un año, ahí sí tenemos que tomar en consideración que el producto tiene, o lo que busca el comprador es tener, en todo caso, una compra establecida o planificada y ese es un error que también pasa con las empresas peruanas, desde el punto de vista de que muchas empresas prefieren hacer la venta por una vez y ganaron la primera vez, pero después, no sé, encontraron mejores precios quizás en Europa o se dio alguna X coyuntura y prefieren colocar Europa o Estados Unidos o Canadá o otro mercado, eso al comprador chino un poco le fastidia porque se siente que no hay un tema de trabajo a mediano plazo, algo que nos pasa o como, digamos, como nos reconocen en el mercado asiático, no lo digo chino, pero como nos reconocen en el mercado asiático y puede sonar bonito, pero en verdad no lo es, es que muchas veces nos dicen los latinos somos short times, short times quiere decir, como decir, son muy cortoplacistas, no les gusta hacer negocios de mediano o largo plazo, si a un comprador o yo entro con un programa de abastecimiento continuo, en todo caso con un plan de abastecimiento anual, eso obviamente define también una decisión de compra y es algo que hay que tomar en consideración. Como bien decía Gustavo también, el tema de los langostinos es lo que más está creciendo, langostinos tanto enteros como también en langostinos pelados o solamente cola son productos que les gusta bastante y nosotros estamos empezando a ganar posicionamiento principalmente por un tema de size del tamaño pero también principalmente por un tema del sabor en donde si tenemos que mejorar un poco es en el tema del color porque efectivamente lo que se busca es que cuando se cosa tenga un rojo especial ok, hay diversas tonalidades de rojo pero existe un rojo especial que es un poco lo que les gusta al consumidor a la hora que se consume. Igualmente siguiendo la misma línea de lo que es por ejemplo el tema de las frutas o el tema de la quinoa en el tema de los productos pesqueros definitivamente Shanghai también es el principal puerto de destino y ahí hay que tomar en consideración y les pongo esta lámina principalmente por un tema de contingencia porque como efectivamente Shanghai es el principal puerto de destino desde el año pasado cuando inició el tema del COVID efectivamente hubieron muchos problemas con el tema de estancamiento sea de contenedores por el tema de filas de barcos por el tema de por ejemplo en esta coyuntura actual de fletes altos porque no hay contenedores entonces ese tipo de situación lo que busca es cuando se hace un embarque por ejemplo muchos piensan en hacer un embarque a Hong Kong y de ahí hacerlo a China eso podría ser necesario podría ser posible pero en la actualidad ya no lo es tanto uno porque los costos de Hong Kong son más caros por ejemplo que los costos de Shanghai o los costos de Shenzhen o Chintao o Nanjing no ya no funciona así los costos de estos puertos son mucho más baratos que los otros pero el otro tema es que cuando uno hace una exportación llámese por ejemplo a Hong Kong y de ahí quieren exportarle a China ya no es tan sencillo como antes porque efectivamente cuando los documentos y el producto se exporta por ejemplo a un tercer mercado como Hong Kong lo que pasa es que efectivamente los papeles y todo está hecho para el mercado hongkones entonces esto ya no pasa porque a la hora de intentar exportar el mercado chino tienes que readaptar el producto y muchas veces ese costo de hacerlo en el cambio de producto abriendo el contenedor puede digamos generar problemas al llegar al mercado chino oportunidades bueno el tema de los langostinos la pota como siempre concha de abanico pejerrey y obviamente el tema de hueveras tendencias de mercado como pueden ver se costumbra regalar al consumidor y en general a la gente se acostumbra regalar cajas de esta naturaleza por ejemplo en tema de langostinos en el tema por ejemplo de pota yo no tengo que pensar en exportar la pota congelada tengo que pensar obviamente lo que es no sé el tentáculo o principalmente el manto sí efectivamente es así como exportamos pero como lo consumen en el mercado no hacen chicharrón de calamar para que tengan una idea los chinos sí consumen algunos restaurantes principalmente occidentales chicharrón de calamar pero la principal forma de consumo principalmente va por el tema de snacks como lo pueden ver ahí en las fotos y esos snacks por ejemplo es para comerlos en el cine por lo tanto yo tengo que pensar en un producto que me pueda dar esta naturaleza y tengo que pensar cómo va el mercado para poder determinar si esta es la principal forma de consumo cómo determino entonces cuándo debo abastecer qué cosa debo saber yo si por ejemplo la pandemia ha sido crítica o no ha sido crítica en muchos países los cines se cerraron por lo tanto solamente te cuidaba consumir esto en los bares pero los bares también se cerraron por lo tanto la demanda la pota cayó y está directamente relacionado a ese tema por lo tanto yo tengo que pensar en esa lógica desafíos para los exportadores como bien decía el tema primero tener claro el tema del GAC eso es más que necesario estar seguros de que sus empresas pertenecen o están dentro de esa lista ok en segundo lugar ver el tema de la calidad del producto por ejemplo si hablamos de fruta como bien decía el tema de BRICS es necesario trabajarla nosotros por ejemplo en este año ya hemos participado en el primer semestre del año en la feria Cial de China que es la más grande para que tengan una idea si hacemos un comparativo de todos los puntos feriales en todo caso en el mercado asiático o sea en el mundo por ejemplo el principal país donde se desarrolla la mayor cantidad de ferias internacionales es obviamente en Alemania pero si nosotros hablamos de Asia la principal ciudad de toda Asia donde se dan la mayor cantidad de eventos comerciales es sin lugar a duda Shanghai en este año hemos participado en Cial donde hemos por ejemplo promovido todo lo que es productos procesados llámese pisco chocolates hemos promovido también el tema de lo que es por ejemplo superfoods luego hemos participado en Hotel Ex donde hemos promovido también el tema de la quinoa Hotel Ex dirigido a lo que es Canal Horeca Hoteles y Restaurantes vamos a participar ahora en la FHC dentro de poco en noviembre vamos a participar en Cafex en diciembre en navidad para ser exactos aquí no paramos porque son las plataformas que nos generan en todo caso mayor posicionamiento fuera de digamos la estrategia de promoción con influencers fuera del tema de promoción de dar a conocer el origen Perú de relacionar las fechas importantes bien lo decía Gustavo bien lo decía Daniel y es algo a recalcar no olvidemos que el principal diferencial que el Perú tiene con la China en la cual tenemos efectivamente grandes lazos de amistad parte porque son 180 años de la migración China al Perú no tenga la más mínima duda que la mayor cantidad de descendientes chinos o chinos en sí en toda Latinoamérica que está en el Perú estamos hablando de alrededor de 15% estamos hablando de alrededor de 5 millones de habitantes por lo tanto esos son puntos a favor que nos permite en todo caso promocionar los productos peruanos como un argumento de venta en general igual que la marca Perú otro punto en general que también tenemos que mencionar es que este año en particular se cumplen 50 años de relaciones diplomáticas entre Perú y la China por lo tanto eso nos genera también otro punto de enclave para poder obviamente posicionar los productos peruanos en este en este gran mercado y el otro punto a mencionar también como bien mencionaba este Gustavo tiene que ver con el tema del comercio electrónico el comercio electrónico es fundamental en la China y ahí recalco porque yo estoy manejando directamente un proyecto de comercio electrónico aquí en la China junto con con el equipo de Daniel en Lima para que tengan una idea hablando solamente alimentos frescos poco a poco en esta tabla se puede observar por ejemplo todo este digamos verde suave es lo que viene a ser el canal offline en términos de fruta sin embargo podemos ver como poco a poco ya está creciendo el comercio electrónico que es la parte azul como está creciendo en términos de venta de fruta y no te digo en términos de ventas de procesados Tmall que es la principal plataforma parte del grupo Alibaba es la principal plataforma a nivel mundial estamos hablando de 2.2 billones de dólares para ser exactos de negocios en comercio electrónico en China o sea si hacemos un paralelo y por ejemplo mucha gente muchas personas conocerán por ejemplo Amazon Amazon vende 800 millones al año solamente el mercado chino en comercio electrónico estamos en 2.2 billones de dólares con Tmall por lo tanto es la principal plataforma de este mercado y eso nos conlleva a hacer estrategias al tema de comercio electrónico porque todo tiende al comercio electrónico y eso es antes de la pandemia por lo tanto ahora lo que nosotros vamos a hacer y eso es lo que esperamos ya lanzamos el año pasado junto con mi colega Diana Pita el tema del portal JD quiere decir que en ese segundo que es el segundo portal en la China ya tenemos una tienda Perú dentro de JD ya se venden productos peruanos como chocolates café prendas de alpaca accesorios de alpaca y otros productos más y en este año vamos a abrir Tmall por fin vamos a poder abrir Tmall que es la principal plataforma no solo en el mercado chino sino en el mercado mundial y eso lo vamos a intentar lanzar el 11-11 que viene a ser el día nacional de comercio electrónico donde hay mayor consumo de comercio electrónico a nivel mundial es el día del soltero también se conoce pero el 11-11 es la fecha donde nosotros estamos trabajando para lanzar efectivamente esa plataforma si hablamos un poco también de lo que es maderas y papeles vamos a tener una rueda de negocios que es Industria Perú que la estamos haciendo aquí nosotros como PROMPERÚ en Lima como bien saben se encarga de principalmente convocar a las empresas peruanas para el tema de lo que es maderas es más literalmente lo tenemos en esta semana tenemos rueda de negocios hemos convocado a 8 compradores chinos que se van a reunir con potenciales empresas peruanas para efectos de hacer digamos negocios o generar negocios en tema de lo que es por ejemplo pisos nosotros felizmente todavía tenemos la ventaja de la madera dura felizmente tenemos la ventaja del color de la madera que permite justamente darnos esa diferencial en comparación por ejemplo a otros países o otra competencia a nivel mundial dentro de por lo menos este mercado para que vean por ejemplo el principal destino de maderas es la China nosotros exportamos madera también al mercado chino y es ahí donde nosotros todavía nos falta posicionar más todavía solamente entramos con el tema solamente de pisos de deckings no hemos entrado todavía a lo que es derivados puertas u otras cosas o partes porque todavía no somos muy competitivos porque el flete digamos nos quita esa competitividad sin embargo los pisos y por justamente el tema de la construcción porque no para en la China no sé si alguno de los presentes habrá podido viajar a la China pero cada año si uno ya consideraba que Shanghai era una ciudad moderna si uno vuelve a Shanghai por ejemplo se va a dar con la sorpresa de que sigue creciendo el año pasado en plena pandemia se inauguró el quinto aeropuerto internacional en Beijing estamos hablando del aeropuerto más grande del mundo que se acaba de inaugurar el año pasado entonces China no deja de construir por lo tanto eso nos da una potencialidad de todos los demás productos que nosotros podríamos obviamente colocar en este mercado la siguiente ok acá simplemente para recalcar que también en el sector madera el principal puerto de destino o el principal puerto de ingreso en todo caso en este mercado viene hacia también Shanghai estos son los principales productos en el sector madera semifacturados aserrada muebles y sus partes con muebles todavía hay que ver qué tan nos falta mucho trabajar el tema de diseño y principalmente productos para la construcción que viene a ser principalmente el tema de pisos ok entrando un poco al sector textil aquí el principal digamos diferenciador que tenemos viene a ser el tema de productos y accesorios de alpaca y cuando me refiero a productos accesorios también me refiero por ejemplo a juguetes de alpaca las empresas chinas que han apostado por por ejemplo los muñequitos de alpaca están siendo un boom total en este mercado y ahí viene un poco cómo correlacionamos por ejemplo el sector textil por el tema de deco en este caso con por ejemplo otros sectores como puede ser las frutas o como puede ser la pesca porque lo que están tendiendo los compradores es hacer campañas mixtas en las cuales por ejemplo ponen una caja de langostinos que es lo que están vendiendo en general y al lado ponen un muñequito de alpaca o por ejemplo les digo ponen una no sé arándanos las cajitas de arándanos para consumo y al lado un muñequito de alpaca por lo tanto eso genera un poco visibilidad y genera obviamente por un tema de posicionamiento el decir oye Perú no solamente tiene productos frescos de buena calidad sino también tiene digamos decoraciones interesantes que pueden que son de bastante aceptación en este mercado entramos con el tema de los cardigans obviamente el principal producto que se exporta siempre va a ser hilado sin embargo nosotros tendemos a promocionar producto terminado los tichas de algodón también sin embargo el tichas de algodón todavía es un poco por lo menos la toma de decisión no se toma en la china en sí para lo que es tichas de algodón o prendas de algodón las tomas de decisiones se toman valga la redundancia en las grandes marcas llámese un lacost o llámese no sé un gues o llámese cualquiera de estas marcas multinacionales que lo que hacen es hacer compras generales o compras mayoristas y sobre eso empiezan a destinar en las tiendas de los diferentes mercados incluido el mercado chino lo que sí interesa en todo caso es que al crecer el mercado chino y al crecer el tema de la clase media al tener mayor capacidad adquisitiva eso genera también más construcciones de malls de centros comerciales de estas marcas internacionales por lo tanto estas marcas lo que están haciendo es hacer más pedidos es un poco como se genera este canal de venta para estos productos tenemos una tienda de alpaca en Beijing que la abrió Diana con obviamente socios chinos allá que la impulsó para abrirla efectivamente que está teniendo buenos resultados en Shanghai en Shanghai acabamos de hacer un desfile de modas literalmente por el tema principalmente enfocado de alpacas con alpacas vivas para que tenga más repercusión en lo que es la prensa china en todo caso como les decía en términos de promoción lo que nosotros necesitamos como consejeros económicos comerciales en todos nuestros mercados es que el exportador tenga clara cuál es su estrategia tenga clara cuál es su producto tenga claro cuál es su elemento diferenciador que nos facilite a nosotros el trabajo de intentar buscar los potenciales socios compradores para obviamente acceder a todos estos productos y para nosotros y en general como Perú incrementar las exportaciones a estos países en este caso al mercado chino fibras algodón pima complementos y prendas alpacas aquí si varía un poco el puerto de destino principal que recibe este tipo de productos es porque lo que buscamos es justamente esa zona es una zona digamos más enfocada a productos o a contenedores secos por eso es que estos productos más se dirigen a esta zona las tendencias de mercado nos falta un poco el tema de diseño acá mencionaba pueden ver en la foto estas alpaquitas son literalmente un éxito en este mercado nos falta trabajar todavía un poco de diseño nos falta dar ese elemento diferenciador y como decía anteriormente es necesario crear una historia esa historia que permita o que facilite la labor del importador para intentar vender el producto hacia los consumidores eso es algo que se debe trabajar sí o sí al margen del tema de los catálogos este punto también es necesario tenemos que tomar en consideración cuáles son las principales fechas claves del mercado chino para un tema logístico de saber cuándo tengo que tener la mercadería ahí y ahí no te hablo de una mercadería en particular te hablo de todas estamos hablando de que la principal fecha del mercado chino siempre va a ser el año nuevo chino que es el año nuevo lunar estamos hablando de que por ejemplo en mayo tenemos el tema de lo que es este perdón que no veo muy bien que está muy muy pequeño el carnaval o el tema del festival de la luna el tema de lo que es este por ejemplo acabamos de terminar el día de los muertos son fechas claves en los cuales se acostumbra digamos hacer pequeñas ceremonias para por ejemplo en agosto que se da el tema de los muertos se acostumbra por ejemplo que todas las empresas y las casas particulares hablan la puerta de su casa pongan mesas literalmente la puerta de su casa hablo de lo que son particulares y empresas y hagan ceremonias en las cuales se ofrece alimentos y bebidas alcohólicas para que por ejemplo los difuntos puedan intentar celebrar esa ese día especial pero eso implica por ejemplo que sean las personas las casas que sean las empresas que empiecen a comprar literalmente cientos y no digo una dos digo cientos de cajas por empresa que los ponen encima de esas mesas para efectos de celebración y eso implica obviamente un tema de venta por lo tanto eso es esas fechas yo las tengo que tener clarísimas para efectos justamente intentar entrar en un negocio al mercado chino y ver un poco cuál es mi flujo de envío de productos que debo trabajar allá esta es la plataforma de JD que tenemos ya de la plataforma con la marca Perú como bien decía en este año vamos a abrir en bueno prácticamente poco más poco menos de un mes vamos a abrir por primera vez la plataforma Timol y vamos a poder entrar al sistema Taopao como pueden ver acá es parte también del grupo Alibaba parte del grupo Timol uno para el tema por ejemplo lo que es frutas y el otro para el tema genérico donde se vende más en general pero para que vean cómo está especializado el tema del comercio electrónico en el mercado chino solamente para terminar ya Daniel quizás tiene ahí más detalle del tema pero nosotros estamos en estos momentos en plena convocatoria de empresas para subirlas al portal de Timol no cualquier empresa va a poder entrar a este portal porque obviamente existen ciertos requisitos mínimos que se requieren para este sistema las empresas tienen que estar preparadas no solamente para hacer una exportación sino que tienen que tener estrategias bien claras lo que puede ser efectivamente una venta retail que es efectivamente el tema del Timol sin más particular les agradezco mucho la atención y muchísimas gracias igual que Gustavo quedó abierto a las preguntas ¿Cuáles son los principales beneficios esperados para los peruanos del TLC con China? Este bueno este sí este como ya fue mencionado en ambas presentaciones es asociarnos con la segunda economía más grande del planeta y la que se prevé que en 10 20 años pueda convertirse en la primera economía del planeta se ha mencionado la inmensa población que contiene China el crecimiento económico en los últimos 20 30 años y que va a seguir creciendo y cuya masa de clase media clase alta está en como en 400 millones va a ser 500 millones va a seguir creciendo y hemos puesto hemos podido ver en las en la estadística que ya se está viendo en nuestras exportaciones ya es nuestro principal socio comercial este los beneficios es incrementar las exportaciones atraer mayor inversión este China para ayudar a desarrollar aún más nuestro país con tecnología de punto tecnología de punta perdón este crear fuente de trabajo tanto en el sector exportador como en las empresas las inversiones que China puede establecer o sea los los beneficios son 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 innumerables hemos visto solamente algunos ejemplos no este cabe mencionar que 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 el sector alimentos es pujante y hacemos una potencia a nivel internacional y como se ha mencionado en el tema de frescos a medida que vamos este ingresando nuevos productos este autorizados para ingresar a China este va a seguir creciendo nuestras exportaciones no un claro ejemplo es los arándanos este que creo ya Juan Luis me corregirá que hace hace dos años recién estamos empezando porque se se obtuvo este la autorización y ya estamos exportando 100 millones de dólares en solo el tema de arándanos en base en base a su experiencia hay alguna tendencia quizá influencia que por el COVID en China haya hecho cambio en los productos agrícolas en la práctica en la práctica no ha habido problemas quizás al inicio si había algunas dudas referentes por ejemplo cómo se maneja el tema del control del COVID en el empaque de la mercadería tuvimos casos en pesca principalmente en pesca en el caso peruano hubieron casos de otros países con otros productos en los cuales se cuestionaba el tema del packing ok en la actualidad la ventaja que tenemos en el mercado no tengan la más mínima duda que es que se controla o por lo menos la pandemia está bastante bien controlada acá si hay uno o dos casos inmediatamente saltan todas las alarmas inmediatamente saltan los controles aquí funciona el tema del semáforo acá uno no se puede movilizar de una ciudad a otra porque sí tiene que pedir un permiso sin embargo esto es lo que ha generado justamente que el comercio electrónico digamos cubra ese déficit en cuanto a la logística de los productos por lo tanto el consumidor sigue consumiendo los productos no hay en todo caso ningún problema este por el tema de los productos peruanos por lo menos en el mercado chino gracias Juan Luis por la valiosa información Lorenzo Varga nos pregunta ¿cómo puedo acreditar el origen de macerados de pisco en la aduana china? ¿cómo puedes acreditar el origen para empezar el origen no se hace o no lo tienes que acreditar en la china en la práctica se tiene que acreditar en Perú y para ser exactos eso va a partir obviamente de un certificado de origen que se te va a exigir para intentar acceder a lo que es el tratado libre de comercio dependiendo de la partida arancelaria de acuerdo Juan Luis gracias esta pregunta va para para Gustavo de parte Hernández ¿cómo conocer las reglas de origen para exportar a China? bueno en la página web acuerdoscomerciales.gov.pe ahí se encuentra toda la información de los diferentes tratados que el Perú ha negociado incluyendo pues obviamente el de China y ahí está el listado de todos los diferentes capítulos incluyendo el tema de aranceles incluyendo el tema de reglas de origen para los productos que sean de su interés perfecto gracias y esa esa fuente también respondería si existe algún beneficio arancelario para productos frescos así que podrían tener esa información a disposición ¿dónde puedo encontrar información sobre fechas importantes o relevantes en el mercado chino? ¿hay alguna fuente que puedan sugerir? en general no es que hay una fuente nosotros por lo menos que yo en mi caso que vivo acá para nosotros es fácil obtenerlo pero si uno pone simplemente en Google o en cualquier buscador fechas festivas en China te van a salir las principales fechas festivas por ahí es muy fácil hacer esa información perfecto gracias Juan Luis ya una de las últimas con Timola a partir de qué cantidad de exportación se puede participar ¿habrá un costo? bueno esa pregunta creo que te dejo a ti Daniel en verdad van a haber varios requisitos que es lo que te puedo adelantar y esos requisitos no parten por un tema de volumen o costo solamente parte por un tema de si tu empresa está preparada si tu producto está preparado para ingresar a la plataforma porque hay tres filtros de evaluación una es por el lado de Lima la otra viene por el lado de nosotros como oficina comercial de Promperu aquí en Shanghai y la tercera por parte del operador que es quien nosotros hemos contactado que se va a encargar justamente de ser el enlace entre la empresa peruana y el consumidor final porque estamos hablando de una venta retail si Juan Luis y para complementar tú mencionaste algo muy importante dentro de tu presentación y es que los chinos aprecian mucho el trabajo a mediano o largo plazo pues este proyecto o este programa de Timol implica un trabajo a mediano largo plazo con las empresas peruanas no hay una cantidad definida de ingreso esto entra a un proceso de negociación con el operador como dice Juan Luis hay ciertos requisitos sobre los cuales las empresas tienen que cumplir primero para poder presentar esa oferta oficialmente el operador y el operador finalmente decida qué productos puedan tener esta oportunidad negociar sobre eso y además de ello la empresa también tiene que invertir cierta cantidad de dinero para poder cubrir costos operativos para que el producto pueda estar inmerso dentro de la plataforma nosotros como institución hemos generado un convenio que de alguna manera ha facilitado las condiciones de participación de la empresa si la empresa lo hiciera de manera particular en verdad es una cantidad bastante elevada a través del convenio y a través del programa definitivamente son tarifas mucho más convenientes y que permiten en un mediano largo plazo el posicionamiento de las marcas peruanas y de productos con valor agregado que es lo que se está buscando a través del programa igual cualquier consulta les he dejado mi correo en el chat para yo poder enviarles la información y también enviarles los requisitos y el file que tendrían que completar para poder validar la oferta la última para cerrar de qué forma se puede encontrar clientes en China para la exportación de quinoa existe un link que se llama consultas o sex arroba promperu punto gb punto p ese es el correo en todo caso pero en la página web de promperu pueden acceder a ese link ahí tienen que llegar a un formulario y en el formulario simplemente se evaluaba la empresa que hace la consulta y esa esa consulta nos llega a nosotros y sobre eso nosotros respondemos sea directorio de compradores u otro tema que solicite la empresa que hace la consulta entonces una vez más le doy el agradecimiento tanto a ti Juan Luis y a Gustavo por la excelente información que han puesto a disposición de los usuarios virtuales el día de hoy no sé si quieren despedirse con algunas palabras ya de cierre bueno por mi parte gracias a ti Daniel gracias a Juan Luis por hacer un break en tu horas de sueño y hacer un gran aporte para fomentar aún más que empresarios exportadores peruanos se vayan animando hacia el mercado chino un mercado que no es fácil como Juan Luis bien lo dijo es una apuesta que cuesta y es hacia largo plazo y muchas gracias por la asistencia de todos ustedes nada desearles a todos una creo que buenas tardes ahí en Lima si no me equivoco desearles a todos buenas tardes desearles mucha salud y como bien saben tanto como MinCetur y PromPerú estamos totalmente abiertos a cualquier duda que pudieran tener para ayudarlos obviamente a ingresar a los diferentes mercados internacionales muchísimas gracias gracias